Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Costa Rica Noticias Regional. Jennifer Vega le saluda y le da la más cordial bienvenida a estos 30 minutos cargados de información. Hoy en el programa vamos a hablar sobre la política pública para pueblos indígenas. Comenzamos. Hoy es William Arce quien nos lleva a apreciar los paisajes de Sarcero. Recuerde que usted puede enviarnos sus fotografías al correo electrónico yvega.go.cr. Hogares pobres en la región Brunca incrementaron en un 7% en el último año. Esta es una información de Carmen Picado de TV Sur, Pérez Celedón. El porcentaje de hogares pobres en la región Brunca se estima en un 33.5%, con un aumento significativo de 7 puntos con respecto al año anterior. Mientras que la pobreza extrema registró 10.2% de los hogares, lo que significa un incremento de 4.3% con respecto al 2020. Esta región representa el mayor nivel de pobreza en el 2021 en el país. Así se desprende la Encuesta Nacional de Hogares 2021, efectuada el pasado mes de julio por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y presentada durante esta semana. El nivel de pobreza en la zona sur sobrepasa el nacional, que alcanzó un 23%. La región Brunca, que presenta la situación más difícil, tiene un aumento en la pobreza tanto extrema como en la pobreza total. En el caso de la pobreza total, se ubica en 33.5%, aumentando 7 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Y la pobreza extrema se ubica en 10.2%. Esto es un aumento de 4.3 puntos porcentuales. Dado que la medición de la pobreza por el método de línea de pobreza está asociada precisamente al comportamiento de los ingresos, se presentaron disminuciones en la pobreza general y en la pobreza extrema respecto al 2020, cuando se llega a una incidencia general del 23% y dentro de ella del 6,3% de pobreza extrema. Ninguna presenta mejoras al compararlo con el 2019. Este comportamiento es evidente también por zona de residencia y en el que incluso en la zona rural muestra tendencia al aumento en los tres años, 2019, 2020, 2021, aunque no tiene variaciones significativas. Por regiones de planificación, la BRUNCA es la que muestra la mayor incidencia de pobreza general, con un aumento respecto al 2020 y, por supuesto, también respecto al 2019. Esta incidencia de pobreza supera el 33%, es decir, más de un tercio de los hogares de la región BRUNCA están en situación de pobreza general. Además, esta situación es muy diferente a la encuesta del 2020, ya que la región BRUNCA representó una mejora estadísticamente significativa tanto en la pobreza total como en la pobreza extrema. En el primero mostraba una disminución de 3,8% al pasar de 30,3% en el 2019 a 26,5% en el 2020. En tanto, la pobreza extrema pasó de 9,2% a 5,9% en el mismo periodo, una variación de 3,3% al analizar el ingreso. Según las regiones de planificación, se observa que con una estimación del ingreso promedio del hogar, la BRUNCA en este 2021 es de una de las menores ingresos. Estamos hablando de un monto de 627,852 colones. Con respecto al año anterior, el ingreso per cápita de esta zona no representa variación. 31 centros educativos del país cuentan ahora con 34 clases de instrumentos nuevos, gracias a la donación que se hizo por medio del programa Proeduca. Hola, soy Ashley Guzmán Hurtado, del Iseo Capitán Manuel Quiroz, de un décimo año. Gracias por la donación de instrumentos a la Unión Europea del Ministerio de Educación Pública, de parte de toda la institución y de todos los compañeros. Entre los instrumentos entregados están redoblantes, tenores, bombos, platillos, liras, timbales, cajón peruano, teclados y tumbadoras. En el Ministerio de Educación Pública estamos celebrando la donación de instrumentos musicales por parte de la Unión Europea a 31 centros educativos del país. La música es una forma de expresarse de nuestras personas estudiantes. Es una excelente inversión, dado que la música da ese sentimiento de pertenencia y de identidad en las personas estudiantes, apoyándonos a que se mantengan en las aulas. Muchas gracias a la UPRE y a todo el equipo que hizo esta actividad posible. El Iseo Capitán Manuel Quiroz, en Cutris de San Carlos, fue uno de los beneficiados. Y la idea es que se fomenten las buenas prácticas dirigidas a la permanencia y la prevención de la exclusión educativa. Y así cada vez más estudiantes se motiven a seguir en las aulas y además aprendan a tocar un nuevo instrumento. Nos vamos a un corte comercial, ya casi regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Los pueblos indígenas participan activamente en la construcción de su política pública. ¿Cómo ha sido esa etapa? A continuación, Randall Otárola, viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogos Ciudadanos en Casa Presidencial, nos amplía todos los detalles. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, un gusto y como les expresé, bueno, encantado de que nos permitan además conversar sobre estos importantes temas dentro de la agenda indígena. La etapa de encuentros preparatorios comenzó el pasado 17 de septiembre y ha alcanzado territorios de la región Huétar Caribe, Brunca, Central y Huétar Norte. ¿Cómo han sido esos encuentros? Es importante mencionar que esto se enmarca dentro del proceso de consulta de la política pública para pueblos indígenas. Esto porque así lo dice un mecanismo consensuado con la mayoría de territorios indígenas en el país que tiene vigencia como tres años, pero el mismo convenio 169 de pueblos indígenas y tribales que corresponde el cumplimiento de estándares en esa materia de consulta. En ese proceso estamos en la fase 3, que es los encuentros preparatorios. Hemos ya visitado, como usted menciona, 19 territorios indígenas de los 24, esperando que en los próximos tres semanas ya podamos culminar los encuentros preparatorios en todos los territorios indígenas del país. El objetivo de estos encuentros preparatorios es fijar con cada uno de los territorios cuál es la logística y cuál es la operatividad para realizar otros talleres. Digamos, los talleres en los cuales ya vamos a ir a exponer el poblador de consulta. Entonces, estos encuentros iniciales, como lo ordena el mecanismo general de consulta, tenemos que ir a definir con cada uno de los territorios la hora de los encuentros, qué información requieren, si requieren inclusive información traducida, resumida. Hay muchas personas que lamentablemente no saben ni leer ni escribir en territorios, entonces si tenemos que hacer audios en el idioma indígena respectivo para socializarlo en la comunidad. La alimentación, si requieren transporte, las personas para llegar a los encuentros. Toda esta logística es lo que estamos pactando con los territorios indígenas. Un tema importante es que esta logística, nosotros desde el viceministerio de la presidencia, como parte interesada, así es como las definiciones que establece el mecanismo general de consulta, somos quienes estamos obligados, y esto en cualquier otra consulta, dentro de las partes interesadas, somos los que estamos obligados a financiar el proceso. Entonces, además de hablar de esto, también hablamos del tema del financiamiento, del tema organizacional, y de inclusive cuántos espacios requieren para profundizar en el borrador, en la exposición del mecanismo general de consulta. Nos ha ido muy bien, ha sido una amplia recepción, porque, bueno, indudablemente la política pública es uno de los déficits que tenemos para cerrar ciertas brechas, y tenemos mucha esperanza en que tanto todos los territorios indígenas como nosotros, y la unidad técnica de consulta, que es importante, que es una institución que vela por el desguardo de ese mecanismo, del decreto que establece el mecanismo general de consulta, que estemos cumpliendo los pasos, estemos cumpliendo la buena fe, estemos cumpliendo el intercambio adecuado, pertinente y apropiado de la información, y bueno, que también nosotros estemos haciendo un abordaje adecuado en materia de estándares internacionales de consulta. Y bueno, es importante, los ocho pueblos ya los hemos visitado, nos faltan cinco territorios, pero bueno, en los próximos días lo haremos. Algo importante, estos encuentros preparatorios los estamos haciendo con absoluto apego a los protocolos de salud. Uno de los temas que el mismo relator de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, en una visita que tuvo y en informes que ha establecido, es que si bien la pandemia puede ser un desafío para el cumplimiento de los derechos a la consulta en temas indígenas, no puede ser un impedimento. Y en esa profundización de esta institución, que es la consulta indígena, es que hemos querido hacer esto, como hemos hecho otros procesos en el marco de la pandemia, siempre resguardando obviamente la vida y los protocolos de salud. Eso no lo podemos dejar de lado, porque es algo también importante, y es una de las variables que tenemos que cumplir en este abordaje, inclusive, como detalle y como ejemplo. En un territorio indígena nove, tuvimos un brote, o se tuvo un brote, controlado por dicha, de COVID, y bueno, tuvimos que cancelar ese evento en aquel momento, en eso, pero ya lo estamos programando. Eso nada más para ver los desafíos que en materia sanitaria también presentan, pero en este momento vamos avanzando, y la idea es iniciar con la cuarta etapa, estos encuentros preparatorios, es la tercera etapa de ocho, que nos dice el mecanismo, y entonces la cuarta, que es el intercambio de información, en donde nosotros vamos a exponer como parte interesada, qué es el borrador, qué es la política, cuáles son sus ejes, desde el diálogo intercultural, y desde una visión apropiada, espero yo, y aquí sí quizá pueda ser omiso en las fechas específicas, pero espero yo que a finales de noviembre y diciembre, lo que sea, podamos establecer esa cuarta fase, que es como la más de fondo, y la que más va a corresponder a actividades en territorios indígenas cumplibles. ¿Cuántas personas han participado y cómo se eligen los voceros? El mecanismo general de consulta, el decreto general que dicta el mecanismo general de consulta, señala que todos los territorios indígenas tienen que formar una instancia territorial de consulta indígena, es decir, es un grupo de personas que cuando hayan consultas son los encargados, las personas encargadas de coordinar lo respectivo a las consultas. En este momento hay nueve ITIS, ese es el acrónimo, instancias técnicas de consulta territorial. Esas nueve, digamos, son nuestra contraparte en el territorio, y la contraparte de la unidad técnica de consulta, ¿verdad?, que está escrita la DINARRAC en el Ministerio de Justicia, y es ahí donde se hace el diálogo y todo lo demás. Y ellos son representantes, ¿verdad? Pero en aquellos territorios, y así lo dice el mismo mecanismo, en donde no haya ITIS, en aquellos territorios en donde no haya ITIS, nosotros tenemos que coordinar con organizaciones representativas del territorio. Y hemos coordinado con las ADI, como gobiernos locales, digamos, y también con consejos de mayores en Térgava y, bueno, en Salitre. Y por ahí hemos estado, en Salitre, tienen el consejo de mayores una particularidad, y bueno, tienen sus temas sobre el proceso de consulta. En Térgava sí estuvimos con el consejo de mayores de Oran, precisamente para presentar esto. Y a la hora de establecer estos encuentros preparatorios, lo que estamos haciendo, además de ITIS y donde no hay con las ADI, involucrar también a personas, líderes y lideresas de organizaciones del territorio específico. ¿Cuál es el objetivo de que se cuente con dicha política? Los territorios indígenas, las comunidades, los liderazgos, nos han marcado una ruta, y eso yo siempre lo trato de posicionar, porque la agenda que estamos teniendo con los territorios indígenas son deudas históricas, y son demandas, por ello, que vienen desde hace mucho tiempo. Uno de los objetivos que yo veo más importantes es el tema de la gobernanza interna de los territorios, eso de acuerdo a cada particularidad y a cada concesión en territorio. Y eso es la diversidad, y precisamente la multiculturalidad con que los territorios indígenas también conviven. Ese para mí es uno de los principales objetivos. Otro que yo creo que es importantísimo, además de que en la planificación, ya a la hora del plan de acción, por supuesto, que en la planificación anual de las instituciones, en las cuales, a nivel de consulta, los territorios indígenas nos digan que necesitan acciones específicas de esas instituciones, que en su planificación anual puedan tener recursos, proyectos, o programas específicos para pueblos indígenas. Y eso es uno de los temas más importantes, es decir, que la institucionalidad pueda abrirle la puerta de una manera apropiada y pertinente a los territorios indígenas. Ese segundo elemento no es menor. Otro que creo que también es importante es que la institucionalidad muchas veces es omisa en el tema indígena, en el sentido de que no tiene una visión apropiada ni una visión pertinente. Entonces, esto lo que queremos es impulsar la eficacia institucional en el abordaje de los temas indígenas, no solo del punto de vista, ya que ya les dije en el segundo elemento, sino de la comprensión del marco normativo y la jurisprudencia respectiva que haya en torno al abordaje de los temas indígenas. Porque la visión de que el gobierno tiene que ir a hacer esto y no consulta a los indígenas, digamos, eso ya no va. ¿Cuánto tiempo más podría llevarse este proceso y qué falta por hacer para construir una política pública para los pueblos indígenas? Una vez terminadas las fases, habría que ratificarlo. Nos imaginamos en una asamblea nacional con representantes de todos los territorios en algún lugar precisamente ya para definirlo. Ese es el paso final, el ocho. Ahorita estamos en el tres. A este gobierno y nosotros así de la manera más transparente lo hemos también posicionado. Bueno, nadie se esperaba la pandemia y cuando no teníamos información de la pandemia, indudablemente no pudimos avanzar en este proceso o avanzar de una manera cautelosa a la espera de tener mayor información para ver cómo hacerlo. A este gobierno le quedan siete meses. Nosotros lo hemos puesto así en los territorios indígenas y también hemos dicho, además de eso, es que este proceso, no vamos a correr con este proceso, no vamos a hacer una discusión acelerada en el sentido de que estamos hablando de derechos y bueno, nosotros vamos a llegar, yo espero, hasta las últimas etapas y cuidado y no en ciertos territorios a culminar, digamos, ya con los acuerdos específicos que se terminan y mi expectativa es que esto lo podamos corresponder en los meses venideros. De no ser así, el proceso de consulta le permite a los pueblos indígenas indudablemente tener el mando de este proceso y con las autoridades que vengan y el gobierno que venga, pues, seguir con este insumo. Agradecemos a Randall Otaro, la viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano en Casa Presidencial. Vamos a una pausa, ya volvemos. Continuamos con más información. Canal 13 tiene programados dos documentales para los meses de octubre y noviembre sobre los 200 años de vida independiente y la actividad del bolleo. A continuación, los detalles. Oro, Café y Bolleros es, en realidad, una compilación de 200 años de la historia de Costa Rica donde hemos pretendido o hemos logrado, más bien, que quede claro cuáles fueron los instrumentos financieros que se utilizaron para ese desarrollo del país. Se habla del oro porque el oro como base fundamental, o sea, fue el inicio o el capital semilla para la producción del café que después viene a fortalecerse y a hacer a partir de 1838, o sea, esos 22 años de oro, después viene el café ya a dar ese auge financiero al país. Entonces, son los dos grandes elementos económicos que ayudan o productivos que ayudan a ese desarrollo y ahí vamos a ver cómo los bolleros fueron el brazo ejecutor de esas dos actividades para llevar al país a lo que tenemos hoy. Hoy hay un país que es próspero, que tenemos la protección del medio ambiente, que tenemos cultura, que tenemos educación, que tenemos un país en paz, en fin, básicamente eso es lo que logramos con este documental. Usted no puede perderse este documental por su Canal 13 el próximo 29 de octubre a las 8.30 de la noche, pues más de 50 personas trabajaron en la producción de 200 años de historia independiente. Además, oro, café y bolleros en el progreso de Costa Rica abarca escenarios de todo nuestro país. Por otro lado, para el 28 de noviembre del presente año, también se transmitirá por Canal 13 Costa Rica por la senda del bolleros. Costa Rica por la senda del bolleros es un proyecto que nos permitió presentar al país las principales funciones y el gran aporte de los bolleros al desarrollo. ¿Cómo fue que a partir de ello se fue ampliando la frontera agrícola de este país? Fue a partir del trabajo de los bolleros, pero además de eso, la exportación y la importación que se dio de los principales productos hacia afuera como de las principales materias primas para el país, que todo se hizo a partir de los bolleros, tomando en consideración que fue en 1840 cuando se hace la carretera y cuando hablo de carretera no hablo de las carreteras que tenemos ahora, sino precisamente porque era un camino para carreteras. A partir de 1840, pues ahí comienza y por esa razón es que se hizo pensando en que al tener un reconocimiento como patrimonio oral intangible de la humanidad por parte de la UNESCO, pues entonces era muy importante tener también un documento, un documental que nos venera a mostrar esa gama de beneficios que ha representado la actividad bollera para el país. Este documental rescata la declaratoria de patrimonio oral e intangible de la humanidad a la actividad del bolleo y la carreta costarricense. De acuerdo con la ley 6.814 del 24 de septiembre de 1982, el último domingo del mes de octubre se celebra el Día Nacional del Servidor Comunitario con el propósito de hacer reconocimiento público y oficial a las personas que realizan su labor en las más de 3.500 asociaciones de desarrollo comunal de nuestro país. Este año coincide con el octavo Congreso Nacional de Asociaciones de Desarrollo que organiza DINADECO. Este fin de semana en el marco del octavo Congreso Nacional de Asociaciones de Desarrollo, DINADECO rendirá homenaje a líderes y lideresas comunales de todo el país en el Día del Servidor Comunitario. Nosotros vamos a diferentes lugares y nosotros vemos la necesidad que tiene esa comunidad, ese pueblo y nos solicitan ayuda y nosotros a través de reuniones y a través de ¿qué le puedo decir? ponernos de acuerdo todos en ayudar a ese pueblo, a esa asociación. Nosotros lo hacemos en bien común para todos porque hay pueblos y hay lugares que realmente lo necesitan y siempre, siempre hemos ayudado. Nosotros sacamos nuestro tiempo y trabajamos a honor porque nosotros somos gente de comunidad, somos gente que nos gusta ayudar y gente que nos gusta pues llegar con las manos llenas a una comunidad con aquello que nos solicitaron a nosotros. Para mí ser comunalista es tener un don de servicio hacia mi prójimo y hacia mi comunidad. Trabajar en pro del bienestar de nuestras comunidades y ver el progreso cada día estamos engrandeciendo al país, estamos engrandeciendo a nosotros mismos y estamos trabajando por un futuro mejor. Las asociaciones de desarrollo somos los que realmente conocemos la gente, somos los que trabajamos con la gente, somos los que conocemos nuestros distritos porque somos la gente, somos la comunidad, tenemos ese acercamiento vivo con ellos, somos realmente ellos también. Nosotros no recibimos ningún dinero, nosotros no recibimos sueldo, lo hacemos todo por amor a nuestras comunidades, por amor a esta bandera que es Costa Rica, por amor a que viene una juventud para arriba, que vienen esos niños y esos niños merecen lo mejor. La participación ciudadana es un deber de nosotros también, ¿verdad? como personas adultas que queremos el bien por un camino, por un parque, por el turismo rural, hablar del ambiente, todo, ¿verdad? Al final, nosotros los jóvenes y las mujeres, ¿verdad? Sabemos cómo están las problemáticas, sabemos y somos parte también de esas soluciones, ¿verdad? Esas propuestas que podemos llevar a las diferentes comunidades. El movimiento comunal costarricense está integrado por personas comprometidas con el progreso, el desarrollo y la transformación de sus comunidades y continúa marcando la diferencia en nuestro país. El octavo Congreso Nacional de Asociaciones de Desarrollo se realiza hoy y mañana en el Hotel Radisson en San José y es la culminación del proceso de análisis y construcción del Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad, herramienta que guiará la ruta a seguir por este movimiento durante los próximos cuatro años. Con esta información hemos llegado al final de la presente edición. Agradecemos mucho su compañía. Que pasen una linda tarde. Agradecemos mucho a la próxima. Agradecemos mucho a la próxima. ¡Gracias!